Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de un tema distinto a las redes, al bajo nivel, sobre DNS, que es una también de las preocupaciones del grupo LACNOC. Sabemos que siempre la culpa es del DNS, entonces... Si no es MTU, es DNS. Entonces es importante que conozcan bien de esta tecnología. Bueno, yo trabajo en NIC Chile, el registro que administra el .cl, pero lo que les quiero contar aquí es algo que es del protocolo mucho más global. Partimos con DNSSEC. ¿Cuántos de aquí conocen DNSSEC? ¿De qué se trata? Perfecto. Podemos hacer rápido entonces esta pequeña introducción. DNSSEC es una extensión que se le hizo al DNS normal, que permite agregarle autenticidad, integridad y negación auténtica a las respuestas que entrega el DNS. Entonces, como todos saben, el DNS es uno de los protocolos más antiguos en funcionamiento en Internet. Y en un comienzo no tenía nada de esto. Lo que se hace es agregarle al DNS normal el tema de firmas, llaves, criptografía asimétrica y negación segura y delegación segura. Básicamente eso. Se agrega nuevos registros al DNS que permiten hacer esto y uno como administrador tiene que firmar sus zonas y la gente que tiene resolvers tiene que validar esas firmas y así estar seguro de que las respuestas son las correctas. ¿En qué estamos con DNSSEC? Algo que es muy importante porque hay bastante crítica. Es una tecnología que también tarda mucho en desplegarse. O sea, desde que se inventó hasta que se firmó la raíz del DNS, pasaron muchos años, hubo que esperar que ocurrieran algunos desastres con abusos del DNS para que se empezara a tomar más en serio. Actualmente, desde el punto de vista de la firma de zonas, este es un mapa que prepara la gente de Internet Society, donde en el verde oscuro lo importante es donde está la parte más fuerte de la firma a nivel de los STLD. Como vemos está bastante bien desplegado, hay distintos tonos. El celeste que se ve en muy pocos países de Europa, es una tecnología que es la que yo les voy a presentar ahora, la automatización del registro DS. Acá vemos un poco más amplio la región de Latinoamérica. Del punto de vista de la validación, que es la otra parte del DNSSEC, hay unas estadísticas que prepara la gente de APENIC, con un sistema de medición que es bastante ingenioso. Tiene estos números que suponemos que son bastante certeros y cercanos a la realidad. Ahí vemos que BR tiene más del 50% de sus resolvers validando con DNSSEC. Hay otros países que están más abajo, pero acá tenemos una demostración con una curva que indica cómo esto se ha mantenido lento, pero ascendiendo. Acá se demuestra que cerca de un 40% a nivel mundial uno esperaría que existiera validación DNSSEC. Acá siempre ocurre el tema del huevo a la gallina, o sea, la gente que tiene zonas no quiere firmarlas porque dice que nadie está validando, y la gente que maneja resolvers no quiere validar porque dice que nadie firma. Pero esto es romper un poco esa inercia y demostrarles que esto llegó para quedarse. Es parte de las buenas prácticas básicas que uno esperaría para mantener un DNSSEC. Ahora, en el estado actual del software que permite firmar, estamos bastante bien. Yo he presentado charlas de DNSSEC en LACNIC, anteriormente en LACNOG, y hace unos años atrás uno, claro, no pudiera esperar de que esto estaba demasiado inmaduro y que había que hacer muchas cosas a mano, pero el software open source principalmente y el hosting externo ha avanzado bastante y tenemos todo muy automatizado. Hay servicios donde tú compras un nombre de dominio y activas con un solo clic que funcione todo, que funcione el DNS, que se firme, etc. Otro tema importante son las rotaciones, porque lo que ocurría mucho en un comienzo era que la gente comenzaba a firmar y todo funcionaba bien y bonito, pero olvidaban que al agregar DNSSEC se agrega el concepto de tiempo, el concepto temporal al DNS, y entonces uno tiene que ir manteniendo y refrescando las firmas en forma continua. Antiguamente el DNS uno podía dejarlo abandonado por años sin tocarlo, ahora es un servicio que no es complejo de manejar, pero sí hay que tenerlo en cuenta y considerarlo en los monitoreos como cualquier otro servicio moderno. También el cambio de algoritmos, al utilizar criptografía, por supuesto que todas estas técnicas, uno después de cierto tiempo tiene que ir renovándolas, porque como sabemos hay ataques y hay mejoras matemáticas o de procesamiento que hacen que se hagan obsoletos algoritmos muy antiguos. Entonces también esto es mucho menos frecuente, estamos hablando de que el cambio de algoritmo ocurrirá cada tres años o algo así, pero ya existe el soporte para ir haciéndolo automáticamente, y como les decía son instrucciones que uno agrega en el archivo de configuración de su servidor DNS, donde uno le dice cambia de algoritmo y se preocupa de todo el timing y de hacerlo cuando corresponda. No hay que ser experto. Sin embargo, después de haber dicho todo lo bien que está DNSSEC y cómo nos encontramos ahora después de todo este tiempo, existe un único punto donde hay algo que es manual y que causa problemas para el despliegue, que es el paso de entregar el registro DNS al padre. Cuando yo firmo con DNSSEC mis propias zonas, es un proceso que yo hago internamente, o sea, genero las llaves, firmo la zona y la publico en el DNS. Sin embargo, eso no va a funcionar hasta que mi padre certifique que la llave que yo estoy utilizando para firmar es la correcta. Y eso se hace con un registro que se llama DS, Delegation Signer, que lo publica el padre certificando que el hijo está firmado con DNSSEC. Al certificarlo, también indica cuál es la llave correcta. Esto es así porque el tema de criptografía asimétrica, el tema de la distribución de llaves es complejo. La gente, por ejemplo, del web, del PKI en web, lo soluciona utilizando las autoridades certificadoras, como todos saben. En el DNSSEC decidió seguir otro camino y es aprovechando la misma jerarquía del DNSSEC, que permite que la raíz del DNSSEC tenga una llave que todos debemos confiar ciegamente porque es la llave de la raíz. Y de ahí en adelante, el propio DNSSEC va haciendo las delegaciones seguras, como se llama, armar una cadena de confianza que permite que cada hijo y subhijo a su vez pueda certificar su llave correcta. En un comienzo, se definió que el envío del DS al padre se iba a hacer por fuera del DNSSEC. En el fondo, yo cuando compro un dominio, se lo compro a un registrar o a un revendedor, que es con quien yo tengo mi relación de confianza y donde defino mis DNS para cuáles van a ser los servidores de nombre y ahí yo también podría indicarle cuál es mi DS. Era importante hacerlo por fuera del DNS porque eso le da más robustez y evita que existan vulneraciones o puntos únicos de falla dentro del DNS. Entonces, esto certifica por el lado de que hay una capa de seguridad extra. Sin embargo, esto ocasiona problemas operativos y ahí siempre ocurre este tema del equilibrio de qué tan seguro queremos ser versus qué tan usables somos. Entonces, en un comienzo se consideró y la apuesta era que podría ser operativamente hablando, podría ser correcto hacerlo de esta forma, pero rápidamente nos dimos cuenta que ocasionaba problemas en el despliegue. Estamos hablando, por ejemplo, de gente o operadores que tienen cientos o quizás miles de nombres de dominio y no es práctico, por supuesto, hacerlo manualmente. Cada registrar y registrar y lo hace distinto. Tampoco hay una... Hay algo estándar. Hay algunos que en su página web yo entro como cliente y tengo que poner el registro DS, pegarlo ahí. Hay otros que tienen distintos campos donde yo tengo que seleccionar algoritmos uno a uno a mano. Muy pocos dan una interfaz con una API que permita automatización. Además, un cliente final que compra un dominio y luego contrata un hosting es muy difícil que el hosting le diga ahora toma este DS y entrégaselo a tu registrar porque el cliente no va a saber qué hacer. Se va a equivocar en pegarlo, etc. Entonces, ese es el gran problema que no se podía automatizar y acá les traigo la buena noticia que ya es posible hay una técnica para hacerlo y que esperamos que ya están las primeras implementaciones funcionando y esperamos que pronto en un año o un par de años esto esté andando en forma más global. La solución que se encontró es bueno una de las soluciones que fue estandarizada en IRF es utilizar un registro nuevo que se llama CDS Child DS o sea el DS normalmente lo publica el hijo o sea, perdón el padre ahora hay un DS que es del hijo se llama CDS está como les contaba estandarizado hace algunos años lo publica el hijo y el padre lo escanea y lo copia y les voy a mostrar un diagrama de cómo funciona supongamos que tenemos el dominio NOC.LAT que quiere firmar y su padre es .LAT por supuesto .LAT está en verde porque está firmado con TNSSEC NOC.LAT no está en gris como les contaba antes la gente NOC.LAT tiene su propio puede hacer en forma independiente todo el despliegue de DNSSEC generar llaves que son las DNSSEC las firmas y los registros negativos pero en algún momento él no va a funcionar incluso aunque publique su zona firmada un validador no es capaz de validarlo y va a entregar respuestas en plano sin DNSSEC lo que falta aquí es que .LAT a través de un registro de S certifique que ese DNSSEC es el correcto y es aquí donde la automatización ocurre porque el mismo NOC.LAT puede publicar en su zona un registro CDS que el padre en forma periódica por política propia puede ser una vez al día o como lo decida estaría escaneando a todos sus hijos cuando encuentre un hijo que tiene un registro CDS lo copia y lo publica como DS propio y en ese caso ya tenemos que NOC.LAT está completamente validado por supuesto hay que tener cuidados especiales esto fue pensado originalmente para los rollovers para las rotaciones de llaves el hijo publica una llave pero las buenas prácticas dicen que luego de algún tiempo tiene que crear una nueva cambiarla y eso es lo que se llama una rotación entonces manualmente también significaba que el hijo aunque estuviera firmado tenía que ir al padre a su registrar y poner la nueva llave y decirle que la antigua ya no servía el CDS permite que todo eso se haga automático y gracias a que ya originalmente venía firmado con DNSSEC puede certificar que el CDS es el correcto pero bueno esto es lo que le estaba contando pensado originalmente en rollovers pero también se puede hacer para partir desde cero el gran problema a partir desde cero es que el hijo no está firmado entonces uno podría decir que alguien pudiera inyectarme un CDS falso pero hay distintos registros que tienen distintas políticas que pueden decidir por ejemplo esperar cinco días o una semana para asegurarse de que el registro se mantiene en el hijo inalterable y de esa forma evitar de que alguien esté inyectando un registro falso hay algunos que deciden por ejemplo usar TCP para esa consulta porque de esa forma están evitando alguna vulnerabilidad de UDP y asegurar que todo funciona otros deciden hacerlo desde distintos puntos de internet para asegurar que no haya algún secuestro en el camino pero también hay una técnica que es muy ingeniosa que se inventó el año pasado me parece que permite acelerar este proceso mediante el servicio que da hosting de DNS utilice sus propios name servers para certificar que el CDS sea el correcto eso está recién en discusión en IDF así que está demasiado en pañales ahora pero sin embargo por ejemplo nosotros en .cl que esperamos ya tenemos la implementación de CDS lista nosotros escaneamos nuestros hijos vamos a partir también con esta técnica de bootstrapping desde el comienzo y es una técnica que es apoyada por los grandes por ejemplo Cloudflare y Google lo están utilizando ahora ¿cómo está el estado de esta técnica? está soportada automáticamente de nuevo en DNS autoritativos en Bind y Canot que son dos de los más grandes que existen ahora y se espera que pronto estén todos lo que hacen estos servicios es que cuando tú firmas tu zona automáticamente publican el CDS esperando que tu padre lo obtenga como les contaba en hosting de DNS externo también está disponible ya actualmente por ejemplo en Cloudflare en Google Domains tú con un botón dices quiero firmar mi zona automáticamente se crean las llaves se firma se publica y además el registro CDS se publica también esperando que el padre lo obtenga no sé si antes lo vieron en allá abajo está en el mapa no se notaba mucho pero punto CR lo tiene actualmente funcionando en Costa Rica ellos escanean a sus hijos y publican el DS en punto CL como les decía está en marcha blanca aún no se hace automático la publicación del DS pero se viene pronto los próximos meses la gente de punto SE que han sido pioneros también en DNSSEC lo están utilizando desde hace tiempo y ellos manejan también varios otros TLDs que son más pequeños que el punto SE y muy importante para LACNIC también la gente de RIPE para los reversos lo están utilizando los que firman sus reversos sus direcciones IP van a poder utilizarlo para los rollovers en forma automática me parece que ellos la primera vez tiene que ser manual utilizando la interfaz web de manejo bueno alguna quería poner algún ejemplo de configuración pero es demasiado simple solamente una línea en Bind es absolutamente automático utilizando DNSSEC Policy que la forma moderna y recomendada de firmar con DNSSEC Bind también se preocupa de temas de timing entonces cuando ustedes firman no van a ver inmediatamente el CDS porque hay que esperar ciertos plazos y momentos en que es seguro publicarlo y Bind se preocupa de eso en forma automática en CANOT es una línea de configuración donde uno agrega de qué forma lo quiere utilizar pero como ven es muy simple quería mostrar casos de .cl especialmente como nosotros estamos haciendo el escaneo a diario y nos llevamos la sorpresa que uno piensa que esto es demasiado avanzado que no lo van a estar utilizando pero nuestra sorpresa fue que al escanear buscando CDS nos encontramos con el triple de cantidad de dominios que están firmando que los que actualmente envían el DS utilizando la interfaz web de NIC Chile entonces el beneficio inmediato nosotros cuando comencemos esto y lo lancemos vamos a ver explosivamente como aumenta la cantidad de dominios acá les quería mostrar un poco de números lo que les decía en .cl aproximadamente unos 600 nombres de dominios están firmados es poquísimo pero es una constante en varios registros de países y registros que publican CDS o sea perdón dominios .cl que publican CDS son más de 1500 entonces claramente el beneficio es una técnica que está ahí a la espera de que esto explote la mayor parte por supuesto hay algunos que lo hacen experimentalmente pero la mayor parte son de estos servicios de DNS externo que lo lo habilitaron y eso es todo como conclusión al fin DNSSEC full automatizado yo he conversado con algunos operadores que le encantaría hacerlo pero siempre tienen este tope de cómo automatizarlo a full y olvidarse del tema y ya por fin está la técnica y esperemos que pronto se empiece a adoptar en los distintos TLD y registros eso es todo muchas gracias muy bien muchísimas gracias Hugo tenemos ahora unos minutitos para alguna pregunta alguna pregunta disponible en la sala para Hugo también estamos chequeando de manera virtual que alguno de ustedes ha compartido en el botón de Q&A ahí está tenemos la pregunta aquí en la sala soy Rodrigo de VTL tengo una pregunta necesariamente por el tema de entrega de llaves en el caso de por ejemplo de Bolivia tendría que nick.go crear su llave maestra para empezar a trabajar en este esquema ¿no? así si no no se puede hacer algo privado si exactamente claro DNSSEC utiliza la misma delegación de padres e hijos del DNS entonces para que ustedes tengan DNSSEC necesitan que su padre en este caso .vo firme su zona antes perfecto gracias de nada y nosotros como comunidad podemos de alguna forma ejercer cierta demanda o presión de alguna forma para que los padres lo realicen muchas veces también ocurre esto que un padre no se atreve o no se apure a firmar porque piensa que nadie lo necesita pero siempre hay dominios que son críticos a veces incluso más críticos que el propio Nick muchísimas gracias Hugo tenemos una pregunta más Hugo Nicolás Antoñero muchas gracias por la por la presentación muy interesante es el el eslabón que falta para DNSSEC consulta si entiendí bien en el caso de Nick Chile estarían usando el CDS tanto para rollover como para el caso inicial el rollover entiendo que es bastante simple la certificación la autenticación porque lo firmás con la firma antigua antes que caduque y nada es una forma fácil de mantener la confianza en el caso de que sea la primera vez que alguien esté firmando ¿toman alguna medida particular para asegurarse de que no de que alguien no está haciendo por ejemplo sabiendo que van a empezar a usar eso hacer un ataque y tratar de generar de CDS por todos lados y hacer un destrozo digamos sí gracias por la pregunta sí claro nosotros tenemos escritas las políticas que y cada registro por ejemplo la gente de .se también tiene muy claro como cuáles son las políticas para permitir activar DNSSEC desde cero y en nuestro caso nosotros utilizamos como les contaba TCP exigimos que se mantenga por cinco días en todos los NS tanto por IPD4 como IPD6 y eso es todo claro y con eso esperamos evitar secuestro y cualquier tipo otra cosa muy importante es que por ejemplo al exigir TCP estamos de alguna forma siendo un poco más estricto en la calidad del DNS en general o sea actualmente en .cl nosotros no hacemos una exigencia muy grande en la operación de los dominios de los hijos pero esto queremos aprovechar además de mejorar la sanidad de la zona y internet en general ah perdón y otra cosa además la técnica que te decía que contaba del bootstrapping permite que eso sea automático no esperar estos cinco días eso es una presentación un poco más larga más complejo pero en el fondo si yo inscribo un dominio digamos ejemplo.cl que tengo los ns.provedor.cl ese ns.provedor.cl ese nombre puede en su zona firmar una certificación que el CDS es el correcto y eso al estar validado permite que sea acelerar el proceso pero una técnica más avanzada que va a tomar un poco más de tiempo Muchísimas gracias Hugo ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿no? la sala ¿no? de manera virtual no registramos ninguna bueno lo vamos a despedir entonces Hugo Salgado con nosotros muchísimas gracias Hugo clarísima tu explicación